¿Qué es la Diputación Foral? ¿Qué es la Diputación Foral? ¿Qué es la Diputación Foral? ¿Qué es eso? Porque hablar de Diputaciones Forales no se puede hablar sin hablar del régimen foral, no tendría absolutamente ningún sentido. Entonces, vamos a hablar de qué es el régimen foral y de dónde y por qué existen las diputaciones forales. Sin hacer alusiones históricas, voy a regirme básicamente porque ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Voy a asumir la doctrina del Tribunal Constitucional y partiendo de ella voy a hacer mi intervención. Porque es verdad que en el País Vasco se vive de una manera crítica muchas veces lo que dice el Tribunal Constitucional en este sentido. Bueno, yo voy a dejar esas críticas de lado y voy a partir de las consideraciones que hace el Tribunal Constitucional en su doctrina que ya es bastante variada y rica en este tema. ¿De acuerdo? En segundo lugar, voy a analizar la organización institucional de los territorios históricos. Es decir, ¿qué son los territorios? Porque aquí cuando hablamos de diputaciones estamos hablando de una diputación provincial. Es que los territorios históricos tenemos dos órganos, como veremos, dos órganos. Están las juntas generales y la diputación foral. Las juntas generales es un parlamento, es un pequeño parlamento que tenemos en Guipúzcoa, en Álava y en Vizcaya. Cada uno de estos territorios históricos tiene sus juntas generales. Juntas generales que son elegidas por el pueblo. O sea, que es un órgano representativo de la voluntad popular en cada una de esas provincias. Y luego tenemos el órgano de gobierno, diríamos que es la diputación foral. Por lo tanto, tenemos juntas generales y diputación foral. Son dos órganos distintos, pero que son los que conforman el sistema foral de cada uno de los territorios históricos. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la organización institucional de una diputación provincial clásica del territorio del resto de España. Luego voy a centrarme en las competencias de las instituciones forales, porque hay unas competencias que, como todos ustedes sabrán, son absolutamente exclusivas de las diputaciones forales. Es decir, que ni siquiera el legislador estatal puede entrar a regularlas. Y no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho también el propio Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas competencias que son exclusivas y, desde luego, ni el Gobierno vasco ni el Parlamento vasco puede entrar a regularlas. Son las competencias exclusivas de los territorios históricos. Y luego, después de analizar las competencias, me voy a fijar en las normas forales, porque es un tema crítico, un tema que genera mucha polémica. ¿Qué es eso de las normas forales? Las normas forales y, sobre todo, las normas forales tributarias, como ponen fiscales, como pone ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué son leyes? ¿Son reglamentos? Para los juristas, para nosotros es muy importante la naturaleza jurídica de esas fuentes del derecho. ¿Son leyes? ¿Son reglamentos? Bueno, pues no son una cosa ni otra. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que son reglamentos, pero que, en el caso de… Como tienen competencia exclusiva para regular los tributos, las normas fiscales regulan los tributos que se imponen en el País Vasco, pues en ese sentido, si en el resto de España esa figura está reservada al legislador, como los territorios históricos no tienen capacidad legislativa, pues se les permite, a través de esas normas, que no son leyes, que tienen naturaleza reglamentaria, pero se les reserva la posibilidad de regular la materia tributaria. Como veremos, esto genera polémica. Eso genera polémica por el tema del blindaje, el mal llamado blindaje para mi gusto, que ha generado bastantes polémicas. Concretamente, la Comunidad Autónoma de Castilla y León planteó un recurso ante la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por este tema. Luego hablaremos al respecto. Y luego, por último, voy a analizar una figura que es la Comisión Arbitral del País Vasco, que tiene mucho que ver con las diputaciones forales. ¿Por qué? Porque es una comisión que está integrada, como veremos, por seis vocales y un presidente, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es el que resuelve todos los conflictos que existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre, por un lado, Gobierno Vasco y Parlamento Vasco y, por otro lado, instituciones forales, es decir, juntas generales y diputaciones forales. Y, además, resuelven esos problemas de competencia, pero sus resoluciones son definitivas. Es decir, no cabe recurso, no cabe ir a los tribunales frente a las decisiones que ha adoptado esa Comisión Arbitral, porque así lo dice el Tribunal o el Estatuto de Autonomía del País Vasco. ¿De acuerdo? Bueno, veremos esta figura que yo creo que es interesante. Bueno, empezando ya por el primer tema sobre la naturaleza jurídica del régimen foral. Vemos que el régimen foral tiene los territorios históricos. Cuando hablo de territorio histórico son territorios forales, son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Tienen una doble naturaleza jurídica. Por un lado, son entes locales, es decir, son provincias, diríamos, como las de régimen común, por un lado, pero por otro lado, se les reconoce la categoría de territorio foral. ¿Y eso qué supone? ¿Quién les reconoce? La disposición adicional primera de la Constitución habla de los territorios históricos, de los derechos históricos, que se manifiestan, diríamos, en estos territorios forales. ¿De acuerdo? Entonces, se les dota de una singularidad que se concreta, sobre todo, en un ámbito competencial mucho más amplio que el resto de las diputaciones provinciales de España. Eso sería, para mí, una de las grandes diferencias. Que teníamos un grado de competencias muchísimo mayor que el resto de las diputaciones provinciales. Y que, además, ese grado de competencia está garantizado por la Constitución española y actualizado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que es otro de los datos importantes. Bueno, aquí he transcreto, literalmente, uno de los párrafos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 118-2016, donde se aborda el tema un poco de los territorios forales. Y el propio tribunal ya lo dijo, ya lo ha dicho en sucesivas sentencias, pero también en esta última, ¿qué es eso de los territorios forales? Entonces, lo traigo aquí, dice, con la expresión territorios forales, que se recoge en la disposición adicional primera de la Constitución, se hace referencia a los territorios que integraron la monarquía española y que, pese a la unificación del derecho público y las instituciones políticas y administrativas del resto de los reinos y regiones de España, culminadas en los decretos de Nueva Planta, mantuvieron sus propios fueros. Fueros que eran entendidos en el sentido de organización de sus poderes públicos, como de un régimen jurídico propio en otras materias. Durante el siglo XVIII-XIX, incluso llegan hasta nuestros días las manifestaciones de ese régimen foral. Esto lo dijo ya el Tribunal Constitucional en el año 86, en el año 88, perdón, en el año 14, y lo ha vuelto a decir en el año 2016. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dice esto el Tribunal Constitucional? Porque en realidad es la Constitución española la que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Ahora bien, también dice la Constitución española una cosa que no tenemos que olvidar, que es que la actualización de esos derechos históricos tiene que hacerse en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Esto es lo que genera realmente más polémica, porque también en el País Vasco tenemos discusiones sobre este tema y hay muchos de los que se autodenominan foralistas que dicen que la legitimidad es histórica y entonces que hay que indagarle la historia para saber qué competencias tenían los territorios históricos y poder trasladarlas a la época actual para poder asumir esas competencias. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que sí que se puede echar una mirada a la historia, pero en realidad el que realmente actualiza los derechos históricos es el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco. Entonces, es lo que hoy está en el Estatuto de Autonomía, son los derechos históricos que realmente tenemos, el núcleo duro de la foralidad que se le llama. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el Estatuto de Autonomía, una de las manifestaciones de esos derechos históricos es la posibilidad de que estos territorios que se integran en el País Vasco puedan conservar, dice, conservar, restablecer o actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno. Habla de conservar, restablecer y actualizar. Estamos hablando de algo que ya existía, pero que ahora se va a actualizar. ¿De acuerdo? Se va a retomar. Entonces, ¿qué era eso que existía y que se retoma? Pues justamente lo que hemos dicho antes. En materia organizativa, las juntas generales que existían, las juntas generales, de hecho, podríamos decir que incluso en la época franquista, Álava mantuvo sus juntas generales, las juntas generales y las diputaciones forales. Estas son las instituciones que se mantienen y que se actualizan. Entonces, hoy en día, Guipuzco, Álava y Vizcaya tienen sus juntas generales y sus diputaciones forales. Según el Tribunal Constitucional, la garantía foral, cuando habla, dice que es una garantía institucional, bueno, no voy a centrarme en qué es eso, porque los juristas lo saben, no voy a centrarme, pero viene a decir que coloca en un lugar preferente a estos sistemas en cuanto a su respeto y protección. En su definición estatutaria, es decir, que se remite nuevamente al Estatuto de Autonomía, no podemos inventarnos qué es un derecho histórico, lo dice el Estatuto de Autonomía, eso es verdad, tanto frente a las instituciones comunes, es decir, cuando hablamos de instituciones comunes del País Vasco, nos estamos refiriendo al Parlamento Vasco y al Gobierno Vasco, tanto al Parlamento Vasco y al Gobierno Vasco como frente a los poderes centrales del Estado. Esto también es una definición del propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, vemos que en realidad en las diputaciones forales o los regímenes forales hay una distribución distinta del poder. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene una serie, en el Estatuto de Autonomía tiene recogidas una serie de potestades, de competencias, y esas competencias, la distribución interna que se hace entre las diputaciones y los órganos y el Gobierno Vasco es distinta al resto de España, diríamos. Eso por un lado, eso es muy importante, es muy distinta, entre otras cosas porque el Gobierno Vasco no puede entrar a legislar, o el Parlamento Vasco no puede entrar a legislar muchas de las materias, o veremos las competencias exclusivas cuáles son, todas las competencias que son exclusivas de los territorios forales, que va a corresponder a las juntas generales. Por lo tanto, estamos hablando de un régimen absolutamente distinto al régimen provincial de las otras comunidades autónomas, porque es que en este caso hay una distribución distinta, más allá de que efectivamente se les atribuye unas competencias que añadidas, diríamos. Pero aparte de eso, ya la organización interna de la comunidad autónoma del País Vasco es distinta en ese sentido. De hecho, la comunidad autónoma del País Vasco se integra por estas tres provincias. Ellas voluntariamente se integraron en la comunidad autónoma. Ellas fueron los sujetos activos. Esto es importante decirlo. En consecuencia, en el tema de naturaleza jurídica, podemos decir que los territorios vascos gozan de una singularidad singularidad que se materializa en qué? Básicamente, en un ámbito de competencias diferente al resto de las diputaciones provinciales y más amplio, diríamos. Diferente y más amplio. ¿Y esto de qué emana? Pues emana de la propia Constitución que garantiza el régimen foral y de la actualización que se hace en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esta singularidad tiene una proyección o ha tenido una proyección relativamente reciente. ¿Cuál es esa proyección? Pues el nuevo conflicto en defensa de la autonomía local que se ha legislado, como ustedes saben, en la modificación que se hizo en el año 2010 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De manera que las diputaciones forales y los órganos forales, voy a hablar de órganos forales porque en los órganos forales entran las diputaciones y las juntas generales, pueden interponer recursos ante el Tribunal Constitucional, conflictos, perdona, conflicto en defensa de la autonomía foral ante el Tribunal Constitucional ante eventuales agresiones, diríamos, porque es un concepto que lo ha utilizado el propio Tribunal Constitucional, agresiones del legislador estatal. De manera que se les permite ir directamente al Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Bueno, esto por lo que se refiere a la naturaleza jurídica. Paso ahora a explicar la organización. Bueno, ya lo he dicho, antes lo he adelantado, la organización. ¿Cómo se organizan estos territorios forales? Pues básicamente tenemos dos órganos que son las diputaciones forales, bueno, dos órganos, dirá, dos instituciones. Cada institución de esas tiene sus propios órganos. Dos instituciones. ¿Qué serían? Las diputaciones forales y las juntas generales. La diputación foral es el órgano de gobierno. Es el órgano de gobierno. Pero las juntas generales es el órgano, diríamos, parlamentario. Nosotros decimos que son pequeños parlamentos. De hecho, como ahora veremos, está compuesto, bueno, son elegidos los junteros de las juntas generales, son los que eligen al diputado general. Es como el Parlamento Vasco se elige al Endacar y pues exactamente igual, en este caso, las juntas generales eligen al diputado general. Y luego el diputado general, que además tienen sedes absolutamente distintas en todos los casos. O sea, por un lado están las juntas generales que tienen una sede y por otro tiene diputación foral. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos ante un Parlamento y un Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. O sea, a pequeña escala diríamos. Entonces, en el Poder Legislativo este están las juntas generales que son elegidos por el pueblo, por los ciudadanos, siempre cuando se convocan las elecciones locales, en el mismo momento. Siempre se reproduce, para cuatro años también. Lo que pasa es que no son los concejales los que eligen a los junteros. No, no, no. Es que el ciudadano cuando va a votar al alcalde o a los concejales, vota también a los junteros de la diputación foral. Y entonces, se conforma la diputación con 51 junteros que designan al diputado general. Y el diputado general va a nombrar al resto de diputados, que normalmente son ocho o nueve diputados. Pueden ser hasta diecinueve, pero normalmente son ocho o nueve carteras, diríamos, pequeños gobiernos. ¿De acuerdo? También, bueno, el Estatuto de Autonomía dice que estos territorios históricos podrán crear otros, también otros órganos distintos, porque tienen competencia para su propia organización. Las juntas generales, como decía, son pequeños parlamentos, se eligen a los junteros por sufragio universal, libre, directo. Está formada por 51 junteros, como decía, se elige y por un periodo de cuatro años. ¿Qué funciones tienen? Pues son funciones fundamentales, muy importantes. ¿Por qué? Porque, primero, tienen ejerce la potestad normativa, claro, la potestad normativa, diréis, la potestad reglamentaria, sí, pero es que en realidad toda la fiscalidad, por ejemplo, de la comunidad autónoma del País Vasco, se rige por estas normas forales. Son las normas forales las que regulan toda la normativa foral en el País Vasco. ¿De acuerdo? Y no solamente regula la normativa foral, sino también la exención, la exacción, ejecución, gestión, inspección de toda la normativa, o sea, de todo el tema fiscal, también se hace por las diputaciones forales. La recaudación se hace por las diputaciones forales. Y esa diputación, cuando todo lo que recauda lo divide en tres partes. Una es el cupo, que es lo que se paga al Estado por los servicios que presta la comunidad autónoma del País Vasco. Otra va dirigida al Gobierno Vasco y a las instituciones comunes que llamamos nosotros, que se financia, vasca, exclusivamente por esta financiación y, en tercer lugar, a las propias diputaciones y a los ayuntamientos, también, evidentemente. Entonces, toda la recaudación se hace por las diputaciones forales. Es algo distinto. Luego, eligen al diputado general, aprueban sus presupuestos los del territorio histórico, controlan la actividad de la diputación foral. En fin, que funcionan, en realidad, no voy a repetirme aquí, como un pequeño parlamento. Las diputaciones forales, pues, como he dicho, es el órgano ejecutivo. Hemos dicho, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo que asume el Gobierno y Administración del territorio histórico. Está a la cabeza el diputado general, que, como he dicho antes, es elegido por las juntas generales y este elige a sus diputados, le corresponde a la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, como si fuera un pequeño gobierno. Bueno, ¿y qué tipo de normas emanan de los diputados? Pues los decretos forales, los decretos forales, pero también decretos forales normativos. ¿Qué es eso de decretos forales normativos? Pues, en realidad, serían una especie de decretos legislativos. Sería una cosa como los decretos legislativos. O sea, que las juntas generales delegan en la diputación y la diputación emana normas de este tipo de decretos forales normativos. ¿De acuerdo? Bueno, el número máximo de diputados que puede haber es de 19, normalmente suele haber menos y, bueno, pues nada más. Sobre la organización no diría nada más. Sobre las competencias de las instituciones forales. Bueno, para que los derechos históricos se hagan realidad, claro, se tienen que traducir realmente en competencias. Estas competencias, como bien he dicho, las determina el Estatuto de Autonomía del País Vasco. No es una cosa que podemos decir, ay, a ver qué competencias podemos sacar de la historia, porque esto ha habido mucho debate en torno a esto, ¿no? Y ha habido muchas monografías que se han escrito, ¿no? ¿Qué es eso de los derechos históricos? ¿Cómo podemos actualizarlos? ¿Qué supone actualizar los derechos históricos? ¿Si tenemos que indagar la historia? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? En fin, este tipo de situaciones, ¿no? Yo, bueno, en este caso voy a defender la postura del Tribunal Constitucional que es el Estatuto de Autonomía el que determina en este caso los derechos históricos, ¿de acuerdo? O sea, y entonces, según el Tribunal Constitucional, la actualización se hace, además, además de por los Estatutos de Autonomía del País Vasco, también por la legislación estatal. De hecho, estoy convencida de que todos ustedes sabrán que la propia Ley de Bases del Régimen Local o el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales o también hacen remisiones y reconocen, no atribuyen, sino reconocen las distintas potestades de los territorios históricos, los distintos derechos históricos de los territorios forales. O sea, si vamos a la Ley de Bases del Régimen Local, la disposición adicional de la segunda, pues es larguísima y ahí se reconocen todo tipo de singularidades de los territorios forales en distintas materias, en materia económico-administrativa, en materia de tutela financiera de los ayuntamientos, en materia de funcionarios de habitación nacional, en materia, por supuesto fiscal, en materia de tutela de las poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, en fin, entonces hay un régimen peculiar y de hecho el artículo 39 de la Ley de Bases del Régimen Local dice que se aplicará de manera supletoria a estas diputaciones forales, la propia Ley de Bases del Régimen Local. ¿De acuerdo? O sea, que ahí vemos que no solamente es el Estatuto de Autonomía sino que la propia legislación estatal como la Ley de Bases del Régimen Local o el texto refundido o la Ley de Concierto que no deja de ser una ley estatal aprobada en Cortes Generales reconocen las potestades, las competencias de los territorios históricos. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, en el seno interno de la propia comunidad autónoma está la Ley de Territorios, lo que llamamos comúnmente conocida como la Ley de Territorios Históricos que no se llama así, se llama la Ley de las Relaciones entre Instituciones Comunes y Territorios Históricos del País Vasco. Pero bueno, lo que nosotros llamamos LTH, Ley de Territorios Históricos. Esta ley que ha sido muy, muy polémica en el País Vasco es del año 83, de hecho, ahora se ha querido cambiar, no se ha podido, en fin, esta ley que es la más polémica es la que hace la distribución y aquí es donde realmente viene el problema. La distribución interna entre las instituciones comunes, es decir, Parlamento Vasco, Gobierno Vasco y las instituciones forales, es decir, Juntas Generales y Diputaciones Forales. Ahí es donde realmente ha habido muchos problemas porque no se ponen de acuerdo los políticos a la hora de legislar. Entonces, el año 83 hubo un consenso y desde entonces pues poco se ha movido, desde luego, la Ley de Territorios Históricos seguimos con exactamente la misma ley. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace esa ley? Se hace una distribución interna y atribuye de más competencia, les da más competencias exclusivas todavía a los territorios históricos. Bueno, ¿y qué competencias exclusivas tienen en este momento los territorios históricos? Y cuando hablo de exclusivas quiere decir que en realidad es el núcleo duro de la foralidad que le llama el Tribunal Constitucional. Es decir, ahí no pueden entrar a legislar, adivinio, no pueden entrar a legislar otros poderes. Es algo reservado a las instituciones forales. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones que ya hemos visto, ¿no? Es la capacidad de organización que tienen de crear instituciones, la elaboración de sus presupuestos, demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal, siempre que no estén evidentemente del ámbito de la propia provincia, del término provincial, el régimen de bienes provinciales y municipales, el régimen electoral municipal, también lo regulan, y dice, todas aquellas que se especificen en el Estatuto de Autonomía. Y si vamos al Estatuto de Autonomía rascando, pues hay varias. Por ejemplo, este es el tema de caminos. Carreteras y caminos es una competencia exclusiva, ha sido históricamente y lo sigue siendo, de los territorios históricos. Esto ha generado también alguna polémica con el Gobierno vasco, evidentemente. Y la más importante de todas, que es la que aparece ahí en último lugar, pero es la más importante, es la competencia de mantener, establecer y regular en su territorio el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado. Es decir, se les da una competencia, pero es verdad que tiene una limitación, que es la estructura impositiva del Estado, como veremos, hasta los conceptos tienen que respetarse. La terminología y los conceptos de la ley general tributaria y de las leyes reguladoras de los distintos tributos en el Estado tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque tiene que haber una armonización de alguna manera. ¿De acuerdo? Pero por lo demás pues tienen esa capacidad de regular sus propios tributos. Bueno, y otra competencia que no pone aquí, pero evidentemente también aparece el mismo artículo 41, es el de la exacción, el de la inspección tributaria, el de la recaudación, también compete a los territorios históricos. Dentro de las competencias exclusivas, como hemos dicho, hay una ley vasca, ley del Parlamento vasco, que es la ley de territorios históricos. Esa también atribuye, esa ley atribuye más competencias exclusivas todavía a los territorios históricos. Más competencias exclusivas. Y esto, desde luego, no se ha modificado. Desde el año 83 está así y tienen competencias en qué. Aquí he puesto algunas, montes, aprovechamientos servicios forestales, guardería, conservación de suros agrícolas, obras públicas de interés de la propia, eso que no sean de interés del gobierno vasco, porque entonces ya pasaría la competencia allá, de la propia provincia, archivos, bibliotecas de titularidad también de las diputaciones forales, creación y mantenimiento de organismos culturales, ¿de acuerdo? Esas serían las competencias exclusivas. Pero es verdad que luego hay, que yo no las he traído aquí porque no quería cansarles, pero están las competencias de desarrollo normativo y ejecución y las competencias de ejecución. Si luego tuviera alguien interés podríamos redundar en esto porque las tengo por aquí también, podríamos hablar de ellas, pero por ejemplo en las propias competencias de ejecución, pues por ejemplo la política de juventud, tercera edad, asistencia social, administración de espacios naturales protegidos, defensa contra incendios, urbanismo, aprobación de planeamiento, también corresponde a las diputaciones forales que son las que generan toda esa infraestructura, por ejemplo, para el tema de la exclusión social, para el tema de incapacidades, o sea, todo este tema lo llevan, la asistencia social corresponde a la diputación foral, entonces, claro, tienen los presupuestos altísimos también, las políticas de tercera edad, pues también corresponden a las diputaciones forales, ¿de acuerdo? Bueno, y luego hay otras competencias que también he mencionado y por lo tanto voy a pasar un poco de largo que son las que se reconocen por la legislación estatal, por la propia, se reconocen, por la propia legislación, no diríamos que se atribuyen sino que se reconocen por la propia legislación estatal. ¿Cuáles son? Pues bueno, el artículo 39 viene a decir, por ejemplo, que los órganos forales conservan su régimen peculiar y que la ley de bases del régimen local se aplica solo con carácter supletorio para las diputaciones forales, eso, ¿eh? Luego, la disposición adicional segunda que he comentado antes, pues aquí he traído unos ejemplos, pero por ejemplo, la organización libre de sustituciones, un tema de autonomía organizativa, las competencias derivadas de la foralidad, pero además también las que la ley de bases asigna a las diputaciones provinciales de carácter común, también tienen esas competencias, claro, pues están subsumidas de alguna manera también, el desarrollo normativo y ejecución de aquella legislación básica del Estado que le atribuya también esa competencia, por ejemplo, la ley de bases del régimen local, es el propio ejemplo que está asignando también unas competencias. En materia de asigna, pues las relaciones que tiene el Estado con la comunidad autónoma del país barco se hace a través de la ley de concierto, como ustedes sabrán, la ley de concierto es una ley estatal, una ley aprobada en cortes generales, pero es una ley paccionada, ¿qué quiero decir con ley paccionada? No lo digo yo, es que lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, es una ley paccionada en el sentido de que es una ley de lectura única que no puede admitir enmiendas, se pacta y luego se aprueba en cortes generales, entonces tiene un procedimiento de aprobación especial, o por lo menos es lo que de hecho se hace, es lo que de hecho se ha hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces hemos tenido dos leyes de concierto económico, ahora hay una de 2002 que es la que rige, antes fue una de 1981 y en realidad siempre ha sido así, entonces se habla de ley paccionada o acordada, diríamos, ley acordada, entonces, bueno, pues nos regimos también por la ley de concierto, entonces la ley de concierto, si miramos la ley de concierto, pues se regula qué tributos son concertados de normativa autonómica, quiere decir, qué tributos, pues el impuesto de IRPF, el impuesto sobre las personas físicas, sobre las personas físicas, el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿no? Entonces estos impuestos son de normativa autonómica, es decir, que los regula la propia, las diputaciones forales a través de normas forales, no la comunidad autónoma, las diputaciones forales a través de normas forales, ¿de acuerdo? Bueno, el régimen también económico, la tutela financiera de los entes locales, corresponde a las diputaciones forales, también, sobre todo lo que han trabajado estos días aquí o ayer, la tutela financiera, pues en nuestro caso corresponde exclusivamente también a las diputaciones forales, ¿no? Por ejemplo, las entidades de ámbito inferior al municipio deben de comunicar a las instituciones forales sus cuentas y son estas quienes acuerdan su disolución, no el gobierno vasco. Por lo tanto, vemos que tienen unas competencias muy amplias, ¿de acuerdo? Bueno, ahora voy a entrar a analizar el tercer tema o cuarto tema ya, que es sobre las normas forales, ¿qué es eso de las normas forales? Hemos dicho que las juntas generales, son las juntas generales las que aprueban normas forales, no las diputaciones, en las diputaciones aprueban decretos, decretos forales, que serían, pues, como órdenes ministeriales o, ¿no?, serían este tipo de órdenes del consejero de turno, ¿de acuerdo? En este caso serían, estos decretos se llaman decretos forales, pero las juntas generales ejercen la potencia sobre normas forales y que gozan de un rango superior, por supuesto, a los decretos del diputado foral, siempre está por encima porque el órgano legislativo son las juntas generales, ¿de acuerdo? En materia de competencia exclusiva las juntas generales no tienen más límites que cuáles, que los impuestos, ¿por cuál? Por la constitución, el estatuto de autonomía y el bloque de la constitucionalidad, eso es lo que ha dicho el tribunal constitucional, por ejemplo, también, en ese caso, también se configura el bloque de la constitucionalidad en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces vemos que el tribunal constitucional está diciendo, sí, sí, bueno, aquí hay un bloque, aquí hay un blindaje, pero este blindaje no piensen ustedes que es para todo, no, 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 solo y estrictamente para eso y además el parámetro de constitucionalidad va a ser directamente este. Sí, terminamos ya. ¿Con esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no va a poder someterse al tribunal constitucional la contradicción entre una norma fiscal y un tratado internacional suscrito por España en esa materia fiscal o la adecuación de la norma foral con las normas de armonización fiscal de la Unión Europea o los problemas que se suscitan entre el Parlamento Vasco y las propias normas forales fiscales. Todo eso no se somete al tribunal constitucional. ¿De acuerdo? Tampoco los vicios formales o de procedimientos se someten al tribunal constitucional. ¿Vale? Esto es lo que quería decir. Bueno, y para terminar, termino en dos segundos, quería hacer una breve alusión de dos segundos a la Comisión Arbitral del País Vasco. Digo, es importante esta institución porque, como antes he dicho, es la que reconoce de alguna forma de las cuestiones de competencia y de los conflictos de competencia. Una especie de pequeño tribunal constitucional, la verdad es una cosa, ¿no? En el sentido de que conoce todos los conflictos que se formulan en relación a proyectos y proposiciones de ley del Parlamento Vasco que están tramitándose y de proyectos y proposiciones de ley de norma foral de las Juntas Generales. Entonces, ¿qué pasa? Imaginaros que la Diputación Foral de Guibuzco entiende que un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento Vasco vulnera el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Bueno, pues interpone una cuestión de competencia ante la Comisión Arbitral y la Comisión Arbitral paraliza, suspende la tramitación de la ley del Parlamento Vasco, la suspende y resuelve. Entonces, ¿resuelve? ¿Se adecua o no se adecua al Estatuto de Autonomía? Si se adecua, sigue la tramitación. ¿Que no se adecua? No cabe, no sigue la tramitación. Este es el planteamiento. Y luego están los conflictos de competencia, positivos y negativos. ¿Y ante quién se interpone? Pues se interpone entre disposiciones o actos ya del Gobierno Vasco o diputaciones forales. Ya serían, los órganos de Gobierno. Pero ya exposto. Una vez que se haya aprobado un acto o un reglamento, pues en ese caso, ¿no? Puede, uno de los dos, el Gobierno Vasco, puede plantear un conflicto de competencia ante la Comisión Arbitral frente a la Diputación Foral de Guipuzco, de Vizcaya o de Álava o lo que sea, por vulnerar la Estatuto de Autonomía. Y lo que dice la Comisión Arbitral y con esto a cabo es definitivo. Quiere decir, no cabe recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues sí, ciertamente son distintas, bastante distintas. Las diputaciones forales vascas, las juntas generales y realmente no sé si es más importante ser presidente de la Diputación Foral que ser Lendakari. Bueno, aquí no estoy yo para hacer comentarios sino sois vosotros los que tenéis que plantear cuestiones, comentarios a la ponente sobre su intervención o sobre cualquier otro aspecto relativo al régimen que nos ha venido a exponer. Sí. Venga. Tengo una curiosidad. No me queda claro porque no he hecho usted. Bueno, gracias por la exposición. De los tributos recaudados una parte va al Estado acordado, eso ha sido acordado antes, ¿qué parte? ¿Porcentual o es una cantidad que se elige con qué criterio? Lo que va al Estado. Sí, bueno, esto lo define una comisión mixta que se genera donde están presentes los representantes del gobierno vasco, representantes de las diputaciones forales y representantes del mismo número del Estado. Entonces, por cada cubo cada cinco años se renueva. Entonces, los criterios son las aportaciones que tenemos que hacer. O sea, ¿cuáles son los servicios que presta el Estado en la Comunidad Autónoma del País Vasco? Que en este momento se traduce en un 6,24% respecto al resto de España. ¿Alguna cuestión? Sí. A mí me parece que si hay rey debería llamarse reino de España. Gracias. ¿Más preguntas, comentarios? Luis. Luis. Bueno, mi pregunta iba precisamente en relación con la comisión arbitral que se habló en el último momento. Es relacionada a los plazos que tiene para resolver esas cuestiones previas de constitucionalidad, como que has dicho. No, perdón, no de estatutariedad serían en cualquier caso. Pero, ¿son procedimientos sumarios o pasa como en el Tribunal Constitucional que después de 5 o 6 años… No, no, no. La regulación… No, no, en ningún caso. La regulación es una escueta, es una ley del 94, me parece la que regula la comisión arbitral. No define los plazos. O sea, sí que define los plazos para formular alegaciones y tal, pero no hay un plazo definitivo. Normalmente se resuelven bastante en 6 meses o así. Acabamos de resolver en este mismo mes, en 6 meses se han resuelto las dos últimas cuestiones que se han planteado. Sí. No existe un plazo, pero suelen ser breves. Se han planteado hasta ahora como 17 o así. Prácticamente son cuestiones de competencia. O sea, de leyes que estaban tramitando en el Parlamento Vasco que han sido cuestionadas por las diputaciones forales. Esta es prácticamente… Y sobre todo con los proyectos de ley de régimen local. Por eso mismo no han salido. Porque los proyectos de ley de régimen local que se han ido planteando no tenían un consenso suficiente. Entonces, normalmente alguien les atacaba y sobre todo las diputaciones forales que entendían que toda la competencia sobre la financiación de las entes locales les correspondía a ellas históricamente y tal. Y como no estaba muy bien definido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, pues ahí ha habido muchísima polémica. Entonces, ahora ha habido una ley de instituciones locales que es la que de alguna forma ha aclarado este esquema y efectivamente ha atribuido a las diputaciones forales el tema de la financiación de los ayuntamientos. ¿El gobierno vasco? Pues también hay una comisión hay una comisión aunque todos los años se reúne una comisión efectivamente todos los años se reúne una comisión y normalmente se hace pues las diputaciones normalmente los criterios que siguen son en función por supuesto del número de habitantes y luego de lo recaudado también de lo que ha recaudado cada uno de ellos y del número de habitantes y entonces se juntan todos los años y hacen ese reparto. Los criterios precisos no los conozco. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, pues si no hay ni más preguntas ni más dudas ni más reflexiones pues muchas gracias Carmen. Bueno, gracias a vosotros. Gracias.